Muy buenas compañeros y compañeras de Magic, bienvenidos a GridLotus MTG un día más y hoy traemos al canal una Simic Ramp, como ya estáis viendo en pantalla pero con una nueva incorporación que nos ha traído Ikoria y no es otra que una carta que es mítica además, pero que no está viendo mucho juego por no decir nada prácticamente entonces yo tenía curiosidad de ver esta carta si realmente merece ser mítica la carta en cuestión es este Kinnan, que ya estáis viendo en pantalla si realmente merece la pena, que sea una carta mítica, que sea legendaria y de ser así a ver por qué no se está jugando este Kinnan, perdón que lo tengo puesto en inglés vamos a cambiarlo al castellano bueno, este se ha movido, vamos a mover estas Krasis aquí y esto es final de devastación sí, al final de devastación incluso hay eso, sí bueno, este Kinnan, el vinculador prodigioso, que es como se llama es un Ador 2 por coste 2 que tiene una habilidad que es que siempre que giremos un permanente que no sea tierra para obtener mana es decir, cualquiera de estas 12 criaturas vamos a agregar un mana de cualquier tipo que produjese ese permanente es decir, si nosotros sacamos un mana con esta druida de la incubación vamos a sacar un mana extra de cualquier color que... del tipo que pudiese producir este permanente y luego tiene una segunda habilidad que cuesta 7 que nos va a permitir mirar las 5 primeras cartas de nuestra biblioteca y poner directamente en la mesa parece ser que esta habilidad con Ikoria está bastante presente ya lo hemos visto con Giruda y con Starrix y con Iluna que son cartas que te ponen directamente bichos en la mesa con Winota también, por supuesto bueno, pues este Kinnan lo que nos permite es pagando 7 mirar las 5 primeras cartas de nuestra biblioteca y poner directamente en la mesa una carta de criatura que no sea humano que se encuentre entre ellas y el resto lo pondremos en el fondo de la biblioteca en un orden aleatorio entonces, bueno, esta habilidad de 7 yo no sé si encontrará un mazo en el que pueda llegar a ser más potente en este a priori no va a ser tan tan potente porque entre esas 5 primeras cartas ¿qué criaturas vamos a poder encontrar? pues bueno, en el peor de los casos más rampeadores luego ya, mejorando un poco un Uro una Nilea que no estaría nada mal y bueno, las Krasis entrarían directamente muriéndose por tanto, no sé si interesaría pero por supuesto unos Heraldos de la Residente final esta sería la opción la opción más óptima con la que coger una carta de criatura con esta habilidad del Kinnan pero bueno lo que nos va a dar sobre todo este Kinnan esta criatura legendaria va a ser que todos los permanentes que tengamos que no sean tierra que utilicemos para obtener mana nos van a dar un mana extra o sea, va a ser todavía más rampeo si se produce una situación por ejemplo la que salgamos con una Línea Mística de la Abundancia y un Kinnan cada bicho de estos nos estaría dando 3 de mana por tanto en turnos muy tempranos turno 4, turno 5 vamos a tener ya unas cantidades de mana absurdas y bueno de hecho no voy a hacer spoiler pero bueno si veis ahora las partidas veréis que ha habido alguna salida que realmente se ha producido así entonces bueno he querido traer esta Simic Ramp por probar a este Kinnan a esta carta que la verdad es que siendo una carta o sea, una carta mítica y una criatura legendaria no está habiendo absolutamente nada de juego y pues bueno tenía ganas de probarla a ver si esa falta en escena está siendo justificada o realmente hay algo que se nos está escapando a todos así que bueno yo voy a pasar a escribir el mazo vamos a ver a ver las partidas y voy a dejar que seáis vosotros los que juzguéis si realmente este Kinnan merece ser jugado más o está bien donde está que es desaparecido bueno pues nada en el coste 2 porque coste 1 ya veis que no llevo nada en el coste 2 llevamos 3 rampeadores que son estas 4 copias de druida de la incubación una 0-2 por 2 que nos va a dar maná de cualquier tipo del que pudiésemos producir con las tierras que controlamos es decir si tenemos ya islas y bosques nos va a dar maná de cualquiera de esos 2 colores y luego pagando 5 podremos adaptar 3 adaptar 3 quiere decir que le pondríamos 3 contadores más 1 más 1 y además cuando le pongamos bueno cuando le pongamos esos contadores no cuando simplemente tenga un contador en este mazo bueno no en este mazo tendríamos esta opción y tendríamos también la opción de la habilidad de la última habilidad de la línea mística que ahora veremos pero bueno con que tenga un contador más 1 más 1 en vez de un maná ya nos va a dar 3 por tanto esta druida en un momento dado puede llegar a dar muchísimo maná bueno luego 4 copias de druida del paraíso 1-2-1 con antimalificio mientras esté enderezada y esta criatura si nos va a dar maná de cualquier color luego 4 copias de dondecilla de mara hoja 1-2-2 por coste 2 que vuela y que nos va a dar o un bosque o una isla por tanto en este mazo encaja perfectísimamente y luego 3 copias ya que es una criatura legendaria de este kinan el vinculador prodigioso que es la carta que queremos poner a prueba en este mazo y ver si realmente merece la pena meterla en una baraja como esta o no bueno ahora veremos en las partidas si merece la pena o no luego 3 copias de euro bueno pues ya sabéis una 6-6 por coste 3 que cuando entra en mesa hay que sacrificarlo pero bueno nos va a dejar 3 vidas nos va a dejar bajar una tierra adicional y además vamos a poder robar una carta luego tiene escapatoria es decir pagando 4 y exiliando otras 5 cartas ya podríamos jugarlo ya como criatura y no tendríamos que volver a sacrificarlo y luego cada vez que ataque vamos a seguir ganando 3 vidas y robando una carta y pudiendo bajar una tierra adicional por tanto este euro es posiblemente pues la carta de más calidad que llevamos en este mazo luego 2 copias de denilea tiro certero una 5-6 por coste 4 que es indestructible pero que mientras nuestra devoción al verde sea menor que 5 no va a ser una criatura este mazo a pesar de ser una simic no es tan difícil que nuestra devoción al verde sea de 5 ya que en cuanto tengamos una nisa que llevamos 4 y una línea mística de la abundancia por ejemplo simplemente con estas 2 cartas ya nilea sería una criatura pero bueno luego podemos llevar pues eso un par de rampeadores y una nisa y la propia nilea pues ya estaríamos en 5 otra vez por eso digo que en este mazo no va a ser tan complicado pues eso que nilea sea una criatura luego además mientras nilea esté en la mesa nos va a costar un mana genérico menos lanzar los hechizos de criatura y si pagamos 3 vamos a poder mirar la primera carta de nuestra biblioteca y si es una carta de criatura ponerla en la mano y de lo contrario podríamos que no quiere decir que lo tengamos que hacer pero podríamos ponerla en el cementerio esta nilea si habéis visto el vídeo de la monogreen devotion que os recomiendo que veáis simplemente por el final que tiene que es espectacular os dejo aquí el enlace os lo pongo fácil por si queréis verlo si veis ese vídeo vais a ver como con nilea podemos utilizarla para buscar en ese caso estábamos buscando el final de devastación y bueno al final esta habilidad de 3 cuando tiene mucho mana pues puede llegar a ser muy útil luego 4 líneas místicas de la abundancia un encantamiento que si empezamos la partida con él en la mano lo vamos a poder poner en la mesa gratis desde el principio de la partida y este encantamiento lo que hace es que siempre que giremos una criatura para obtener un mana vamos a agregar un bosque adicional por tanto hacen un poco lo que hace el kinan pero en este caso sería solamente con un bosque lo que vamos a agregar es concretamente un bosque no es como con kinan que sería un mana de cualquier tipo que produzca ese permanente o sea si esta druida produce una isla con kinan va a dar dos islas en vez de una en este caso produciríamos una isla con la druida y con la línea mística de la abundancia agregaríamos un bosque siempre que giremos una criatura para obtener mana vamos a agregar un bosque adicional luego tiene una última habilidad que en este mazo con todo el mana que vamos a tener ese coste de 8 va a ser factible que es poner un contador más uno más uno sobre cada criatura que controlemos luego cuatro copias de Nisa a ver Teferi es mucho Teferi pero después de Teferi Nisa es uno de los planeswalker que más me gusta es un planeswalker que aparte de lo que hace para mí es de los buenos para mí los buenos son entre comillas aquellos que cuando los bajas a la mesa ellos mismos se pueden defender defender de alguna manera ¿y cómo se puede defender Nisa? pues nada más bajándola a la mesa convirtiendo una de nuestras tierras en una criatura 3-3 con vigilancia por tanto ya va a tener algún tipo de defensa que produce el mismo planeswalker al final obviamente luego hay otros que a lo mejor no producen esa defensa y son igualmente buenos pero bueno que a priori para mí un planeswalker que produce por sí mismo una defensa ya es bueno luego además siempre que giremos un bosque para obtener mana va a agregar un bosque adicional y luego con el más uno pues va a hacer lo que comentaba crear vamos a poner 3 contadores más uno más uno sobre una de nuestras tierras y se va a convertir en una criatura y va a tener vigilancia y prisa por tanto en el momento en el que activamos el más uno esa tierra ya va a estar pegando de 3 y además con vigilancia luego tiene el menos 8 que es una es una pasada es una barbaridad que obtendremos un emblema con las tierras que controlamos ganan la habilidad de indestructible y podremos además buscar en nuestra biblioteca cualquier cantidad de cartas de bosque y ponerlas en el campo de batalla giradas o sea nos vamos a buscar todos los bosques que hay en el mazo los vamos a poner en la mesa y encima van a ser indestructibles por tanto el menos 8 pues igual una burrada luego dos copias de heraldos del arrasamiento final llevamos dos pues bueno porque me ha sucedido que algunas veces en mazos con final de devastación llevas solamente unos heraldos y te puede suceder porque el final de devastación tú esos heraldos los puedes buscar o en la biblioteca o en el cementerio pero te puede llegar a suceder que los tengas en la mano entonces eso sería una faena que llevando dos tuviésemos los dos en la mano pues ya sería muchísima coincidencia que puede pasar también pero bueno es por dejar otra puerta abierta a que si los tengas en la mano pues tengas la opción de tener otros en la biblioteca o al menos cementerio entonces bueno llevamos dos copias ya sabéis vigilancia arrolla y prisa y cuando entran al campo de batalla las otras criaturas que controlamos van a ganar más dos más dos vigilancia y arrollar hasta el final del turno luego cuatro copias de crisis hidroide una criatura que vuela y arrolla donde su fuerza y resistencia va a ser igual a X y con X también vamos a ganar la mitad de vidas y la mitad de cartas es decir si hacemos X8 por poner un ejemplo vamos a ganar cuatro vidas y vamos a robar cuatro cartas por tanto esta crisis ya no es solamente el bicharraco que puedas llegar a hacer sino las vidas y la ventaja de cartas que nos va a proporcionar ya que es bueno a ver con Ilea tenemos un poco de acceso a la biblioteca y Uro también nos da ventaja de cartas en este mazo hay más elementos pero bueno otro elemento más para tener ventaja de cartas y no quedarte con la mano vacía y ya por último dos copias de final de devastación un conjuro brutísimo sobre todo cuando tenemos mucho maná o sea esto es para jugarlo cuando tengamos ya mucho maná insisto repito vuelvo a recomendaros que veáis el vídeo de la monogreen de Borsion porque bueno el final de devastación que hicimos fue fue épico pero bueno este conjuro lo que nos permite es buscar en nuestra biblioteca y cementerio una carta de criatura con coste de maná convertido de X o menos ponerla en el campo de batalla y luego barajar nuestra biblioteca es decir con este conjuro con esta primera habilidad a priori podríamos hacer X4 y buscarnos una anilea pues oye la pondríamos directamente en la mesa y tampoco estaría mal en un momento dado pero esto lo suyo es hacerlo con la segunda parte de la descripción de la carta si X es 10 o más las criaturas que controlas obtienen más X más X y ganan la habilidad de prisa hasta el final del turno por tanto cuál es la mejor combinación para esto pues hacer de X 10 o sea pagar 10 y 2 bosques 12 en total buscarte unos heraldos ponerlos directamente en la mesa y encima que tanto estos heraldos como el resto de criaturas obtengan más 10 más 10 y además como los heraldos entrarían en mesa les va a dar a rollar a todas las criaturas por tanto en ese momento lo más normal es que ya automáticamente ganes la partida y luego llevamos 26 tierras ya que este mazo requiere requiere no es necesario tener mana para hacer unos buenos finales de devastación y jugar todo esto bien así que bueno vamos a pasar a probarlo vamos a ver si este Kinnan realmente merece la pena o si es mejor que siga en el olvido que es donde está bueno vamos a ver si vemos a Kinnan en acción una carta que siendo legendaria la verdad es que no está viendo absolutamente nada de juego yo por lo menos no me la he encontrado hombre a ver esta mano desde luego es muy muy potente tenemos dos líneas místicas de la abundancia tenemos a Kinnan o sea en el turno 2 digamos o 3 vamos a tener ya mana infinito vamos a ver si ese mana luego le sacamos partido de alguna manera a ver vale ahora saldremos aquí de tierra girada vale y es que aquí ya vamos a poder adaptar a la druida enseguida o sea tan pronto como bajamos a Kinnan podremos adaptar la druida y luego ya jugar a Nisa o sea esto va a ser una locura vale a ver esto ahora mismo ya daría 3 de mana o sea en el siguiente turno podríamos bajar ya a Nisa si quisiésemos o sea vale no vamos a bloquear obviamente en este turno podemos bajar ya a Nisa si queremos pero vamos a jugar a Kinnan primero ya que aún jugando a Kinnan todavía podemos bajar a Nisa porque este da ahora mismo 3 o sea este ahora mismo da 4 de mana sin estar adaptado o sea y ahora cuando lo adaptemos pero bueno venga vamos a ello vamos aquí con este bosque ahora eso sí ya tenemos que empezar a robar ya cosas que no sean que no sean bosques y podemos hacer el podemos activar la habilidad de Kinnan ahora joa ha concedido el oponente que lástima pero mirad que salida más bruta hemos tenido bueno vamos a ver si tenemos otra salida tan potente como esta primera porque es que bueno es que podríamos activar ya el Kinnan o sea podríamos hacer ya mil cosas vale vamos a salir con la línea mística la verdad es que en cuanto o sea es que hemos salido con dos líneas místicas es casi imparable salir con una ya es una suerte ¿no? pues si sales ya con las dos pues y aquí ahora ya en el vale aquí tenemos ya a Nisa en el siguiente turno ya podemos bajar a Nisa y luego a ver dos vale y luego ya Nilea yo creo vale aquí vamos a ir con Nisa ya directamente ostras no será un mirror a lo que nos enfrentamos ¿no? estaría gracioso vale si vamos a activar una isla estamos escasos de maná también es cierto pero bueno ahora con la crisis y nos robamos y ya está vale si vamos a bajar al duendencio en mala hoja ya no sé si quedarme defendiendo un poco a Nisa pero bueno no creo que pueda bajar ahora mismo nada vamos no sé como no llevarse bestias buscadas en una simic lo cual sería cuanto menos extraño vale pues nada no juega nada al oponente a ver aquí tendríamos dos y dos cuatro cinco seis siete ocho podremos ya hacer una crisis de seis que no estaría nada mal o bajar esto que tampoco estaría nada mal bueno me voy a llenar un poco a la mano yo creo vale sí ostras me he dejado una isla de verdad pero como bueno encima nos la han contrarrestado de verdad bueno por lo menos vamos a robar las cartas vale vamos a bajar este ese bosque sí ese bosque nos lo vamos a quedar vale es una simic flash a lo que nos enfrentamos vale es que no vamos a poder bajar ya nada este turno así que bueno nos da igual vamos a ir con esta misma y bueno no sé yo si él va a querer hacer el intercambio nada no vamos a atacar de momento me había dejado una isla es que hay veces que algunas cosas que es que no que no me explico de verdad pero bueno pero bueno aquí ya tenemos ya potencia a ver esto da 2 y 2 4 5 6 7 8 9 es una simic flash con cosas de mutar bueno esto al final es rampeo vale a ver tenemos ahora 9 de manada digamos no tenemos 10 perdón estas dan 2 2 y 2 4 y 2 6 y 2 8 y 2 10 tenemos 11 tenemos 13 de manada ahora mismo tenemos 13 podemos hacer una crisis enorme podemos bajar los heraldos podemos bajar a ni lea tenemos varias opciones aquí vamos a ver con esto haríamos un ataque de 17 con esto le dejamos prácticamente vamos a ir con los heraldos directamente para que no vamos a andar con mayores historias vale y ya con esto ganamos la partida yo creo vale esta en arroya venga vamos a atacar primero que encima tienen vigilancia todas bloquea ahí pues como bloquea ahí pierde bueno pues nada a ver si jugamos a kinan que es lo que es ese factor nuevo que nos ha traído icoria bueno pues aquí no está kinan esa es la verdad pero bueno podemos hacer uro de tercer turno tenemos nisa en cuanto roemos algo de tierras bueno y jugamos contra ovos por tanto esto va a ser no sé si hacer mulligan vale si me alegro de haberlo hecho vale nos vamos a quitar a nos vamos a quitar anilea de momento yo creo si ya podías haber salido un pelín antes ya podías haber salido un pelín antes pero bueno bueno vale ahora haremos druida y ahora en el siguiente turno pues posiblemente hagamos kinan más duendecilla de marahoja y a ver si tenemos posibilidad de activar la habilidad del kinan vale pues no vamos a apagar de momento esto ya que no es necesario y esto ahora nos va a dar 3 de maná en realidad en vez de 2 pero bueno es que tampoco tampoco tenemos ahora mismo nada como para optimizarlo ¿no? pero bueno al final lo que hace kinan es un poco vale aquí ya tenemos bastante rampeo y más que vamos a o sea aquí ya tenemos bastante maná quiero decir y más que vamos a tener ahora con con Nisa al final lo que hace kinan es un poco lo que hace la línea mística de la abundancia lo único que me de costar 4 pues cuesta 2 y también es cierto que la línea mística si la tienes en la mano la puedes bajar gratis o sea puedes empezar la partida con ella y kinan obviamente no entonces bueno pero bueno vamos a ver que pescamos vale bien este robo es muy muy bueno a ver aquí tenemos 2 y 2 4 de maná 5 6 y 7 con esto tendríamos 8 por tanto podemos hacer Nisa más línea mística de la abundancia o no a ver sí sí podemos sí vale vamos a hacer esto vamos a bajar ahora esto y para el siguiente turno ya pues un buen final de devastación como Dios manda que no va a ser letal por cierto no voy a atacar porque ese doble block no me interesaría nada vale vamos a ver aquí ya tenemos muchísimo maná aunque no lo parezca vamos a echar cuentas tenemos aquí esto da 2 no esto da 3 da 3 porque tenemos aquí ni la línea mística o sea esto da 3 esto da 3 6 esto da 4 10 12 14 o sea podemos hacer un final de devastación bastante interesante bastante interesante eh puff lo que pasa es que claro Nisa tiene que sobrevivir si no ostras vamos a perder un bosque vamos a perder este bosque pero es que es que es necesario o sea Nisa tiene que estar si no está Nisa a ver porque si no está Nisa esto queda 3 y 3 6 no no tiene que estar Nisa si no estamos fastidiados a ver no mejor este que no gane vidas y nos va a matar un gato a una tierra de estas bueno vale pues ahí hemos perdido un poco de potencia vamos a ver aquí podemos hacer 3 y 2 5 y 2 7 y 2 9 o sea al haber perdido todo eso voy a activar la habilidad del kinan del kinan joder pues no hemos tenido mucha suerte desde luego pero bueno por lo menos la hemos visto vale pues nada cogeremos yo que sé la duendecilla esta de mara hoja vamos a ver no hemos tenido muy buena suerte con el kinan desde luego y ahora si le voy a atacar voy a ver si él quiere hacer este intercambio con judith no creo que quiera pero bueno vamos a ver si quiere este mazo de ovos que está que está trayendo el oponente es el que traje yo hace unos días y ni lea va a tener devoción así que la vamos a bajar va a poder defender quiero decir así que la vamos a bajar ahí y nada a ver vamos a ver el ahora va a tener dos atacantes cuanto menos chanisa de momento va a seguir viva que es lo que a mí me importa esto da 3 3 6 10 12 y 14 o sea si mantenemos esto con vida hacemos ya final de devastación y ganamos automáticamente la partida nos lo está complicando encima de esta abuela pues yo hubiese ido a por Nisa tal vez a ver sí sí la ha liado el oponente la ha liado se ve que no soy yo el único que mete aquí buenos gambazos pero bueno vamos a ver ahora ese puntito de daño a quien se lo hace ahora bueno posiblemente a Nisa como vaya por Nisa va a ser un problema porque claro ahora ya habría que sacrificar el kinan vale va por nuestro kinan claro ahora sacrificará la cabra y rematará rematará al kinan ¿no? entonces ¿cuánto vamos a tener de mana? vamos a tener 2 y 3 5 7 9 otra vez estamos sin poder hacer el final de devastación a ver estamos jugando contra una baraja que nos va a estar matando bichos continuamente pero bueno es que necesitamos al menos 12 de mana para hacer este final de devastación como como se merece pero bueno la verdad es que el que nos haya matado a este kinan es una faena desde luego no ha rematado a kinan o sea no entiendo que no entiendo que está pasando aquí pero bueno bueno vamos a ver vamos a ver que aquí el final de devastación va a ser importante vamos a ver 2 2 6 9 12 bueno con estos 12 ya nos vale y pues nada señores ahí vamos con nuestro final de devastación vamos a buscar unos buenos heraldos ¿dónde estáis heraldos? aquí venga como me encantan estos finales de partida como me encantan bueno pues nada ahí ha concedido ya el oponente nos ha ido retrasando con los bichos que nos ha ido matando nos ha ido retrasando un par de turnos pero bueno al final al final hemos conseguido ganar bueno pues ya hemos visto como como funciona esta simi ramp con kinan hemos podido incluso habilidad activar perdón la habilidad de 7 de kinan ya hemos visto que bueno que puede llegar a ser potente si encuentras una carta que merezca la pena o puede ser que pierdas un turno entero para nada luego está muy bien el hecho de que haga que las criaturas que tengamos que den maná se potencien y den todavía más maná es todavía es todavía más rampeo nos va a ayudar todavía a llegar nos va a ayudar a llegar todavía antes a ese final de devastación posiblemente pero bueno dicho esto tampoco sé si realmente merece la pena llegar a jugar este kinan si puedo llegar a comprender que esté un poco en el olvido pero bueno posiblemente en un momento dado llegue a encontrar su baraja y si se ha utilizado pero bueno de momento no ha sido no ha sido el caso como vemos así que nada tenéis el listado del mazo por supuesto en el link de Idlehub que tenéis aquí en la descripción muchísimas gracias por haberlo visto si os ha gustado os invito a suscribiros y nos vemos en el próximo